Peppa Estás enamorando Estas nell'ambulanza de aquarte Diciendo que te amo Mi amor de la frente es totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende, voy a mirar hacia otro lado Es demasiado fuerte, no sé cómo contarlo Y me sigo también, y me sigo también Me estás enamorando, esa no tengo que saber Distinto amor, vamos a responder a este corazón Que piensa en lo que hacer, y mi razón te quita que Vengan ya totalmente la marea, a capa de espada si tú me lo pidieras Mi amor de la frente, diciendo que te amo Mirándote de frente, no tan menos enamorado Y si alguien no lo entiende, que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte, no sé cómo contarlo Dime si tú también, dime si tú también Me estás enamorando Si me dices que me quieres el botón Si me dices que me quieres Nos hacemos otro mundo del botón Yo no sé bailar de más Y cantos de pisar, no me voy a dejar Bueno, yo tengo mil perfectos Y jamás de ser perfecto Quiero amarte como un loco Solo mandame otro poco Y verás No hay reñas para amar Y si es que no hay mal Que puedas enseñar lo que es Un beso de verdad Que todo va a estar bien Si sientes tú también lo que tú siento Pues la verdad Que nos da muchísimo gusto Esta tarde Que soy un hijo De Plaza de las Estrellas Sabes que los queremos mucho Te conocemos desde chiquitos Y además, ese gran concepto hecho por una gran personalidad, el productor número uno de este país, ¡Jolio Diario! ¡El maricero! 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 ¡El maricero!